hola muy buenas a todos soy Gatox y acá estamos en otro vídeo de mobile legends y en esta ocasión les traigo información actualizada sobre las próximas skins que se vienen en cuanto a la colaboración de mobile legends con ducati estas skins les recuerdo que van a ser la de irritel y benedetta bueno al día de hoy se filtró un vídeo donde muestra ya cómo sería el evento y en qué consistiría supuestamente ya estaba en el en el servidor avanzado pero ahora mismo estoy en el servidor avanzado y todavía no me aparece el evento de ducati pero según otros youtubers más más que nada de indonesia dicen que ya está en el servidor avanzado pero no sé por qué a mí no me parece pero hay las imágenes que están viendo entonces son las imágenes de esta de este nuevo evento que se viene que tengo entendido que todavía no hay una fecha exacta de salida o sea puede variar ya saben cómo es esto que a veces tiran una fecha en cual va a salir un evento y después se cancela y tiran después otra fecha así que no no se confían siempre con las fechas por ahí si ven alguna fecha que dicen puede siempre modificarse entonces estas son las imágenes que tenemos del evento como pueden ver es un bingo vendría a ser prácticamente el mismo bingo que el co es prácticamente la misma mecánica de este evento donde tenemos que ir haciendo tiradas y después podemos ganar la skin en el bingo se a jugar bingo si es que hacemos línea ya saben cómo es línea de rectas o en diagonales y al igual que sería todo igual que la skin co en cuanto a las tiradas bueno tenemos el 50% de descuento en la tirada por uno una vez al día o sea que todos los días vamos a tener un descuento en la tirada por uno y en la tirada por diez vamos a tener también un descuento pero solamente la primera vez como ya saben en este aquí en este tipo de eventos la tirada por diez nos garantiza sí o sí una skin épica o superior así que si hacen las tiradas por diez de una ya saben que tienen garantizada una esquina épica o mayor lo que sí no estoy seguro pero según la traducción que hice es que al parecer no lo confirmó el 100% porque puede ser que mi traducción esté mal pero al parecer cada 10 tiradas que hagamos nos va a garantizar sí o sí una skin épica o sea no solamente en las primeras 10 tiradas sino que después volvemos a hacer otras 10 tiradas y vamos a estar garantizando nos otra vez otra skin épica así que bueno gente nada más quería traerles este vídeo informativo si bien ya se filtró el evento todavía no no sé no sabemos cómo serían las skins o sea él la apariencia que tendrían las skins pero ya saben que ni bien aparezcan estas skins de ducati y bien la filtren yo las voy a estar trayendo acá al canal así que bueno este evento la verdad que promete mucho pero seguramente las esquinas van a tener un alto costo como ya estamos acostumbrados y más que nada como fue con las skins de king of fight así que tengan eso también en cuenta seguramente sacar una skin por el bingo va a costar bastante así que bueno nada más gente solamente quería traerles esta información actualizada sobre el evento de mobile legend con ducati ya saben que cuando salga algo nuevo lo voy a estar trayendo al canal así que si te gustó el vídeo ya sabes que me ayuda muchísimo suscribiéndote a mi canal y también activando la campanita si te llega una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo chao